Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran hoy? Son las 12 del día. Ya estamos contentos de estar otro martes con ustedes, como siempre, con información que sabemos que es muy importante, relevante y la verdad que este tema también es un tema que a lo mejor no todos conocen o por ahí han escuchado y van a ver que nos la vamos a pasar muy bien en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Y aprovecho para agradecer a Nancy Medellín, nuestra productora, a Tania, nuestra community manager, además de nuestra querida jefa Angélica y a nuestro director, el maestro Zamora. Y aquí tenemos a nuestra querida Sabi Mel. ¿Cómo estás, Sabi? ¿Qué tal el día de hoy? Hola, Sam. Ya preparadísima para preguntarle a nuestro experto invitado hoy sobre este tema que ustedes ya lo vieron en nuestras redes sociales. Se cumplen 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán y hay mucha información alrededor de todo esto. Hoy vamos a tratar de ir aterrizando mucho de esto que nos han platicado, que hemos leído. Vamos a tener una charla muy amena con nuestro invitado. Y bueno, ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del 56108-4243. Lo pueden hacer a través del chat también de nuestro Facebook. Y recordarles también que si se pierden alguno de nuestros programas, estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos aquí. Todavía tenemos ahí guardados nuestros programas en Facebook. Así que, pues, ¿qué te parece, Sam? Que vamos arrancando porque hay mucha información el día de hoy con el tema y vamos a despejar muchas dudas. Así es, Abby. Ya tenía aquí mi micrófono apagado, como siempre. Ya saben que estos errores pasan. Lo que tenemos seguro es que la tecnología falla. Y algo que también tenemos seguro en México es que México es un país lleno de tradiciones, costumbres, tenemos cultura. Y hay muchas cosas que no podremos enumerar que vamos a tratar. Y la verdad es que todo esto ha comenzado desde civilizaciones muy antiguas. Así que ahora, pues, hemos estudiado a través de la arqueología, de la historia. Y la verdad que este tema va muy relacionado a esto que menciona, Abby, el 500 aniversario de la caída de Tenochtitl. Y tenemos un experto en el tema, el doctor Marco Cervera. Entonces, Abby, platícanos un poquito la trayectoria de nuestro invitado para que nuestro público conozca más acerca de él. Claro que sí. Vamos a empezar con un dato curioso. Siempre empezamos con los grados académicos de nuestros invitados. Y vamos a empezar con un dato muy, muy curioso que además nosotros, que el programa viene de biblioteca, amamos ese dato. Una manía que tiene nuestro invitado y es que a todos sus libros siempre le coloca su ex libre. Así que este gran invitado es un arqueólogo, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Maestro en arqueología clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en la misma especialidad por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. ¿Qué más tenemos de nuestro invitado, Sam? Además es autor de libros, Breve Historia de los Aztecas, el armamento entre especializadas y proyectos editoriales. Y, perdón, el armamento entre los mexicas y guerreros aztecas. Y además que tiene artículos, revistas especializadas en diferentes proyectos editoriales. Y la verdad que es súper importante darle difusión a este tipo de publicaciones. Y eso vamos a estar hablando a lo largo del programa. Y una cosa que nos encanta es que trabaja aquí con nosotros en la querida Universidad de Anáhuac. Es el Coordinador General de Investigación de Humanidades de la Universidad de Anáhuac. Y pues un gusto, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy buenos días. Me encuentro bastante a gusto aquí con ustedes. Es Abimel, Samantha. Les agradezco la invitación. Y obviamente a nuestra institución, la Universidad de Anáhuac. Que por supuesto es muy importante, pues, hacer presencia desde el interior de la parte de investigación, ¿verdad? De la misma universidad. Y qué mejor que en los foros de divulgación que tenemos, ¿no? Como el caso de su programa, que también yo soy seguidor de su programa. Y efectivamente, como dice Abimel, una de mis manías es que cada que, como pueden ver, ahí tengo un poco la parte de la biblioteca personal. Pues ya tiene muchos años que mi papá me mandó a hacer mi exlibris cuando yo tenía como 13 años que andaba yo en estos chismes. Y me mandó a hacer un exlibris que es el que sigo usando a la fecha. Y a veces sucede, como ustedes que trabajan en mi biblioteca, que luego a veces uno compra algún libro, por ahí lo tiene. Y cuando decido usarlo y lo abro, pero digamos a los meses, a veces hasta años han pasado, digo, ¿cómo puede ser que no le puse el exlibris a este libro, no? Que normalmente, digamos que el ritual es en cuanto se compra, se abre y se le pone el sello. Pero si encuentro uno cerrado y que no tenga el sello, eso es sacrilegio en esta biblioteca, ¿no? Entonces, pues sí, soy un amante de los libros también como ustedes. Sobre todo de los libros físicos, evidentemente. Sí, la verdad que los libros físicos es algo que yo estoy segura que nunca se van a terminar. Porque nada como un libro físico y tenerlos y luego tener tu biblioteca personal, la verdad que es algo muy, muy padre. Y pues hablando de este tema, ya mencionamos que se va a cumplir el aniversario, el 500 aniversario. Y más adelante vamos a platicar que hay diversas actividades que se hacen en el país en torno a esta fecha tan importante. Lo platicaremos más adelante. Pero también detrás de cámaras platicamos que hay veces que puede que no sepamos exactamente qué pasó con Tenochtitlán, o desconocemos un poco. ¿Nos podría contextualizar un poco la caída de Tenochtitlán, doctor, para todos nuestros radioescuchas, que conocen un poco, que quieren saber más? Claro. Bueno, hay varios puntos de interés aquí. Primero, que creo que es muy, muy importante que todos conozcamos más, bueno, voy a explicar un poquito la cuestión cronológica, pero primero, ¿quiénes fueron los mexicas, el pueblo que habitó ahí en Tenochtitlán o que fundó la ciudad de Tenochtitlán? Creo que todos hemos pasado por esa idea, ¿no? Que nos han dicho desde la prepa, la secundaria, que si aztecas, o si mexicas, o si es lo mismo, o de qué se trata, o los nahuas, el náhuatl, etcétera. Hay muchos mitos, o como bien dicen, un desconocimiento de ello. Entonces, creo que vale la pena referirse un poco a esto, ¿no? Sabemos que los mexicas, que es el nombre que realmente deben recibir, tienen una historia, por demás, interesante, que va, bueno, se divide en dos partes muy básicas, que es desde que salen de Aztlan, un lugar mítico que hasta ahora no sabemos claramente dónde se ubicaba. Realmente, para la mayoría de los investigadores, se trata solo de una reconstrucción, digamos, mítica del mismo pueblo para legitimar sus orígenes. Bueno, desde que salen de Aztlan, ¿no? 1111 después de Cristo, estamos en pleno posclásico, así le llamamos para el escenario mesoamericano. Y bueno, hasta la fundación misma de la ciudad, 1325, y ya después, pues el caso, a ver, algo interesante. Desde que salen de Aztlan, siempre se nos había dicho que se les llamaba aztecas, ¿no? Precisamente porque procedían o provenían de este lugar mítico como tal. Pero en realidad, ellos nunca se denominaron así como aztecas. Esto fue un término que fue, de alguna manera, inventado por los historiadores del siglo XIX para darle un gentilicio, un nombre a este pueblo. En realidad, en las fuentes, las fuentes históricas, ellos se autodenominan como mexicas. Y mexica viene de algo muy interesante, porque como saben, de ahí viene, de alguna forma, el nombre de nuestro país. Mexica viene de su dios patrono. Su dios patrono, como saben, era Huitzilopochtli, pero tenía un segundo nombre, que era el de Mexi. Entonces, Mexi, al ser el dios patrono de este pueblo, por lo tanto, son los seguidores, los protegidos de Mexi, o sea, mexicas, ¿no? Entonces, el nombre correcto al que le debemos de dar, el de mexicas, no tanto porque sea México, Tenochtitlán, ¿no? Porque no tiene necesariamente que ver esto. Lo digo porque Huitzilopochtli les había mandado, de acuerdo a la leyenda, de acuerdo al mito, que fundaran precisamente una ciudad en su nombre. Entonces, dices, bueno, ¿y por qué se llama México y no Huitzilopochtli o Huitzilopochtli, no? Bueno, pues porque es el otro nombre de Huitzilopochtli, ¿no? El de Mexi. Entonces, eso es para empezar. Entonces, por lo tanto, aunque digamos que por tradición y popularmente a todo le llamamos azteca, ya saben que hay de todo, Mazapan azteca, sope azteca, sopa azteca, canal azteca, y todo es azteca, ¿verdad? Hasta el estadio azteca, en realidad, bueno, va a ser muy difícil cambiarlo a mexica, ¿no? Estadio mexica y sope mexica, pues es complicado. Pero bueno, el nombre correcto es mexica y lo vemos tan es así académicamente hablando. Hoy en día en el Museo Nacional de Antropología, la sala dedicada a los restos materiales de esta cultura no se llama la sala azteca, se llama la sala mexica, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí partimos, entendiendo que el pueblo que va a fundar esta ciudad es efectivamente los mexicas, y es el nombre correcto. No mexicas, como luego de repente se dice, o en otras partes del mundo, por la problemática de pronunciación les dicen los mexicas. Entonces, no es ni me, porque la X tiene, en el caso del náhuatl, tiene esa acepción, ¿no? O sea, sí funciona como J, como X, etcétera, pero aquí es como una especie de X que hace el término de mexica, ¿no? Bueno, eso es de inicio. Y entonces, hablando de la historia, como les comentaba, estos mexicas se dividen en dos, su historia general. Es decir, desde que salen de Aztlan hasta que empiezan un proceso de expansión imperialista, le conocemos ese periodo de tiempo. De 1111 a 1427 se le conoce como la etapa de la peregrinación. Y en ese intermedio, pues, está la fundación misma de Tenochtitlán en 1325. Ahora, no olvidemos que había otros mexicas, que eran los mexicas tlatelolcas, que también van a fundar la ciudad gémela de Tlatelolco. Entonces, por un lado están los mexicas tenochticas, que fundarán México-Tenochtitlán, y los mexicas tlatelolcas, que fundarán Tlatelolco, que tienen una historia ahí bastante compleja, que a ver si hay tiempo de explicarla. Pero bueno, esto es muy importante decirlo, ¿no? Estamos hablando de un periodo que en el ámbito mesoamericano le decimos el postclásico tardío, que es la última etapa de la historia precolombina, prehispánica, mexicana. Y bueno, entonces, otra pregunta interesante, ¿no? Hasta yo mismo me estoy haciendo preguntas, pero bueno, es el tema del náhuatl y el náhuatl, ¿no? Es decir, los mexicas, cuando llegan a la cuenca de México, lo que mal llamamos valle de México, no es un valle, es una cuenca, en la cuenca de México, ahí ya había varios grupos que se habían asentado, prácticamente la mayoría eran grupos de habla náhuatl, ¿sí? Por lo tanto, eran náhuatl, tanto en filiación étnica como en el uso de la lengua, porque es una lengua, no es un, como dicen luego, un dialecto y estas cosas, esto ya está muy superado, sabemos que efectivamente el náhuatl es una lengua. Entonces, todos los hablantes de náhuatl son náhuatl, por lo tanto, los mexicas, al ser hablantes de náhuatl, pues son también parte de los grupos náhuatl, pero bueno, no eran los únicos, ¿no? Como ya dije, en la cuenca de México había otros grupos náhuatl, a lo mejor menos conocidos, que curiosamente la mayoría de esos grupos náhuatl que tenían sus propios señoríos o ciudades, por ejemplo, Xochimilco, Chalco, que ahora más bien nos suena a municipios de la Ciudad de México, o más bien delegaciones, en realidad, en esa época se trataban de ciudades y señoríos de otros grupos de habla náhuatl. Entonces, yo creo que con este panorama general podemos partir de saber que entonces son hablantes de náhuatl, son grupos náhuatl, su nombre real es de mexicas, y son, por lo tanto, fundadores de México, Tenochtitlán, por un lado, y los mexicas tlatelolcas de México o México tlatelolco, ¿no? Así es. Doctor, ¿en qué fuentes podemos o se puede encontrar esta información? Porque hemos escuchado también que, bueno, llega Cortés y queda deslumbrado por la gran Tenochtitlán, pero ¿cómo era esta? No sé si usted pueda describirnos un poco parte de qué es lo que puede visualizar Cortés y en qué fuentes podemos encontrar parte de estas construcciones, algunos mapas en donde podamos encontrar esta información. Claro, pues mira, es muy importante lo que comentas. Afortunadamente ya llevamos cerca de 200 años oficialmente en el ámbito de la investigación seria del mundo mexica en general. Y bueno, claro, una de las principales fuentes son todas las fuentes, las narraciones, no solo de los conquistadores, como efectivamente lo comentas en el caso de Cortés, tenemos a Bernal Díaz del Castillo, algunos otros autores menos conocidos, vaya el nombre que tiene, bueno, el nombre que se le dio, que es el Conquistador Anónimo, por algo ser anónimo este señor, que nadie lo conoce, pero bueno, el Conquistador Anónimo, entre otros, ¿no? Pero también tenemos las versiones de los frailes, como el Padre Sagún, que es una obra extraordinaria, la obra de Durán, o sea, fuentes literarias, narrativas, también las versiones de los mismos indígenas, ¿no? Islizóchitl, etcétera. Entonces, fuentes literarias tenemos bastantes, quizá no tantas como quisiéramos, pero son suficientes para conocer bastante del mundo mexica en general. Pero ahí ya tenemos que sumar otro tipo de fuentes, porque acuérdate que hablando de investigación, y eso lo hacemos mucho aquí en la Universidad de Anáhuac, lo pretendemos seguir haciendo, que es el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Entonces, no solo hacemos estudios del mundo mexica desde el punto de vista de las narraciones, es importante leer a todos estos autores, sino también tenemos otras fuentes, fuentes de investigación, por ejemplo, los documentos pictográficos, mejor conocidos como códices, hablando de libros otra vez, ¿verdad? Como diría León Portilla, los libros prehispánicos, que si quieren luego un día hablamos de eso, ¿no? Para su programa. Y bueno, tenemos una amplia variedad de documentos. Ahora sí, aclarando algo, y bueno, les va a sorprender esto, ¿no? Pero en realidad no existen como tal códices mexicas, o dejémoslo aztecas, ¿no? Que siempre nos han dicho, es que los códices aztecas. No existe un original azteca, la mayoría, o mexica, pues, sino en realidad son documentos posteriores a la conquista que tienen una rica información, hablan acerca de los mexicas, pero no son realmente de manufactura mexica como tal. Son de tradición mesoamericana, eso sí, son de tradición mesoamericana, con mano hispana, en cierto sentido. O sea, hay una amplia variedad de documentos, por citar el Códice Florentino, el Mendocino, el Códice Obán, y bueno, etcétera. La mayoría de estos documentos, repito, habla también de la historia mexica y viene a complementar las narraciones hispanas y de los otros grupos que comenté. A ello, evidentemente, tenemos que sumar la información arqueológica. Como preguntabas muy bien, los restos materiales de esa ciudad, pues, los tenemos claramente en la Ciudad de México, que es lo que llamaríamos la arqueología capital, ¿no? Es decir, los restos materiales de Tenochtitlán, conocido hoy en día como el Templo Mayor, y bueno, hay otros edificios aledaños. También están los restos arqueológicos, quizá menos conocidos y menos taquilleros, como el caso de Tlatelolco, porque lamentablemente a Tlatelolco, pues nada más los ubicamos, ya saben, por lo que sucedió en el 68, o lo del temblor, y ya, ¿no? Pero realmente tenemos también información arqueológica muy valiosa. Y a eso también debemos sumar la información de la arqueología imperial mexica, porque ahora que siga yo explicando esto, no olvidemos que la segunda parte, por cierto, eso ya no lo dije, la segunda parte de la historia de Mexica va de 1427 a 1521, es decir, todo el proceso en el cual los mexicas van a tener una etapa de expansión militar, política a lo largo de toda Mesoamérica, o parte de Mesoamérica, que le llamamos eso, la etapa imperial. Entonces, acuérdense, está la etapa de la peregrinación y la etapa imperial, ¿no? Entonces, en cuanto a la etapa imperial, evidentemente dejaron, a ver, no como quisiéramos, pero dejaron restos materiales de ese imperio, ¿no? De los lugares donde conquistaban, montaban ciudades y etcétera, y entonces tenemos restos materiales de los mexicas en otras partes del país, que no sea solo la Ciudad de México, y pongo ejemplos como la Ciudad de México, la Ciudad de Malinalco, por ejemplo, ¿no? Entre otros casos, la presencia de cerámica azteca, ahí sí le llamamos así, la cerámica azteca en varios lugares, en Mesoamérica, etcétera. Entonces, a eso le sumamos algo también muy interesante. Como pueden ver, las fuentes de investigación son más complejas que solo leer a Cortés, que en este caso son los restos óseos, los restos óseos procedentes de contextos arqueológicos, de los que también sabemos cosas muy interesantes y que podríamos entrar aquí en una importante polémica referente al sacrificio humano, entre otras cosas. Entonces, se han encontrado restos óseos en entierros, en Templo Mayor y en otros lugares, que también nos brinda información sobre los mexicas. Entonces, cuando conjuntamos toda esta información, toda y la vamos analizando, pues al final tenemos que yo creo que de los grupos mesoamericanos o de los pueblos mesoamericanos son de los que más sabemos, de los mexicas, también son de los que más sabemos y ahorita podemos entrar en otras polémicas interesantes, precisamente por eso, por la amplia información que se tiene de ellos y que yo creo que son los mayas, el segundo pueblo, del que también tenemos mucha información, pero sobre todo por los restos arqueológicos que abundan. Entonces, son las dos sociedades mesoamericanas más estudiadas, más conocidas por toda esta información comentada, ¿no? Así es. Justo en algún otro seminario usted platicaba de la importancia de cómo no solo es necesario conocer todos los textos, toda la parte histórica, pero la parte arqueológica, ¿no? Ya que ella nos va a dar como mucha esta pauta de analizar, pues, sus instrumentos, todo el descubrimiento, lo que usaban. Entonces, ¿usted está seguro que se necesita una de la otra, una pesa más? ¿Cuál es la importancia de esta vinculación que ahorita un poco nos platicaba de tener este conocimiento de ambas partes? Bueno, es sustancial porque hoy en día tanto la historia como la arqueología ya no se hacen con una sola fuente o se hacen sola. Tampoco podemos hablar hoy en día, como nos decían luego en la prepa, de que la historia, la disciplina histórica y las fuentes auxiliares, eso ya no existe. O sea, las fuentes auxiliares ya no existen. Hablamos de una interdisciplina y multidisciplina en la cual todas las disciplinas y las fuentes de investigación están en un mismo nivel de análisis y en el cual cada una aporta algo, ¿no? Ya sea que, pueden suceder muchas cosas, Samantha, puede suceder si estás estudiando algún tema en particular, volviendo al tema del sacrificio que es de los más polémicos, pues claro, la discusión de si existían o no los sacrificios, hoy en día ya sabemos que sí existían, ya no es un tema realmente de discusión, pueden ser otros aspectos, ¿no? Pero, es decir, lo que una fuente a lo mejor no deja claro, la arqueología te lo complementa, a veces sucede que contradice la información y viceversa, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, hay, como bien comentas, una jerarquización de las fuentes y lo ideal, lo mejor, lo más padre que sucede en investigación es cuando todas las fuentes coinciden, es decir, cuando una, por ejemplo, Sahagún menciona algo del sacrificio y de repente en una excavación sale ese mismo dato que decía Sahagún y haces el análisis de restos óseos y también coincide, entonces cuando todo coincide es mucho mejor porque tienes un sustento mucho más claro a la hora de presentar los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, por eso también recomendamos a quien nos escucha que cuando quieran conocer más sobre los mexicas, pues les recomendamos acercarse tanto a estas fuentes de investigación y sobre todo a los estudios serios que involucran análisis de este tipo de fuentes para generar una información lo más objetiva posible porque efectivamente este tema tiene muchas aristas, hay que tener cuidado con esa información falsa que es circula tanto por redes sociales, decíamos un poquito de que a veces montan canales de YouTube así medio raros y quieren ahí dar información que no es la correcta, entonces recomendamos mejor acercarse a lo que se está haciendo en este caso a la Universidad de Nahuac, a programas como el de ustedes, etcétera, donde tratamos de presentar esta información más cercana, ¿no? Sí, exacto doctor, siempre hay como que alrededor de este tema por ejemplo muchos mitos, mucha información que no es totalmente confiable, alguna definitivamente nada confiable y sobre eso quisiéramos como ir desglosando también algunos de los factores que influyeron en la conquista de Tenochtitlán porque por ejemplo se ha hablado mucho de que los mexicas relacionaban la llegada de Cortés con Quetzalcóatl, entonces ahí hay varios factores entre psicológicos y ideológicos y nos vamos a ir más adelante con otros, pero ¿qué tan cierto es esto que lo relacionaron con la llegada y qué tanto influyó realmente para esta conquista? Bueno, hoy en día, así como hacen una aclaración muy general, afortunadamente la historiografía más reciente, sobre todo la historiografía mexicana, ya está cambiando mucho de las posturas de lo que conocíamos, incluso el término de conquista de México, la conquista española de México, todo eso ya está empezando a cambiar bastante y efectivamente esto es lo que se decía en los textos, trabajos un poco más clásicos de mediados del siglo XX, un poco más adelante, en el que se pensaba, es decir, hay algo de cierto en ello, en el que efectivamente hubo una coincidencia muy curiosa en la historia, en la que en efecto derivado de un mito en el cual los mexicas efectivamente estaban esperando la llegada de Quetzalcóatl, bueno, por toda una serie de historias porque para esto los mexicas se sentían herederos del mundo tolteca, un mundo previo en el posclásico temprano, entonces era parte de su legitimación, entonces el sentirse herederos de Quetzalcóatl que además es un personaje muy controversial, un personaje muy complejo, es quizá una de las deidades más complejas y al respecto pues les recomiendo algunos textos como los del doctor Alfredo López Austen que habla mucho de este personaje, bueno, hay cierta coincidencia en ello, entonces cuando llegan los hispanos a lo mejor al principio sí hubo una controversia ideológica de los mexicas en pensar esto, pero muy pronto se dieron cuenta que eran humanos, eran tan humanos como ellos, más que otra cosa se dieron cuenta que de otros aspectos, quizá la tecnología, de las costumbres y muchos otros aspectos, en el cual también la ideología mesoamericana fue como muy importante, entonces no podemos, hoy en día ya no podemos argumentar que permitieron por ejemplo la llegada, la entrada de Cortés a Tenochtitlán pensando que era un dios, entonces ya muy rápidamente los grupos indígenas se dieron cuenta que eran humanos y era lógico porque también tenemos que empezar a ver que los indígenas, los grupos indígenas del momento pues no eran tontos, esta visión popular que nos han vendido y que la gente lo sigue teniendo en la mente de que es que claro llegó Cortés con toda su tecnología y la visión occidental con un grupo de salvajes que no sabía nada y que les intercambiaron oro por espejitos, eso no fue así, es decir, tenemos que poner en claro como ustedes ya comentaron también, eran sociedades estatales, grupos complejos, sociedades complejas como decimos en antropología con un gran nivel de inteligencia, de estructura, infraestructura económica, política muy clara en el que no es de que los sabios hispanos llegaron y entonces los indígenas les rindieron un culto y entonces pasa usted, o sea, eso ya lo tenemos un poco superado, pero a lo mejor al principio sí como que se sacaron de onda, es decir, vieron grupos pues distintos a ellos, más allá de la TES, bueno, todo el aspecto físico, pues por ejemplo mencionan algunas fuentes que ya habían sido analizadas por León Portilla cuando vieron los barcos, vieron los jinetes a caballo, los jinetes que pensaban que era un siervo, o que iban montados en un siervo y en fin, hay muchas ideas, pero eso no significa que fueran tontos, ahí no es una cuestión de Occidente inteligente y América salvaje, sino es un choque ideológico y cultural, porque las percepciones del mundo eran distintas, no es que una sea mejor que otra o que una sea más inteligente que otra, sino en realidad eran percepciones diferentes del mundo y entonces ahora afortunadamente los nuevos estudios sobre la mal llamada conquista de México o la mal llamada conquista española de México está cambiando porque como ya los estudios mesoamericanistas han avanzado bastante y también hemos propuesto ahora recientemente que una de las mejores formas para entrar en el tema es conocer lo más posible Mesoamérica, o sea, conocer la cultura mesoamericana porque al final este momento histórico se inserta en una historia mesoamericana, o sea, ya hoy en día también, porque eso se nos dio mucho tiempo, incluso yo como docente lo hacía, ahora ya no, pero lo hacía, en el que dividíamos la historia tajantemente, incluso cuando se daban materias de historia en algunas universidades se dividía en historia prehispánica, terminabas tu semestre y al siguiente semestre empezaba la conquista, o sea, separar, cuando no tenía por qué ser separado, es todo un continuo en el sentido de que es una historia mesoamericana, o sea, la mal llamada conquista de México no deja de ser una historia mesoamericana porque gran parte del protagonismo de esta historia la siguen teniendo los indígenas, ¿no? Entonces, es lo que, entre otras cosas, estamos viendo ahora, ¿no? Así es. Doctor, y hablando sobre todos estos factores también, el lado de la salud, las epidemias que hubo, ¿qué tanto también influyeron en esta conquista? Y vamos a irnos también un poquito más adelante con la parte de los traductores, la parte de la interpretación que también fue uno de los factores, pero el factor salud, ¿qué nos puede platicar de esto? Pues sí, el factor salud sí, definitivamente fue muy importante para la caída de Tenochtitlán porque sí tuvo una merma importante en la población, es decir, en general, no solamente por temas de enfermedad, porque no olvidemos que uno de los puntos clave que va a ser el ejército hispano-indígena, porque es así como ya le llamamos, o hindu-hispano, ya no es el ejército de Cortés, sino es un, digamos, es un equipo de indígenas, un 90%, 99% de indígenas y un 1% de españoles. Entonces, parte de la estrategia, por ejemplo, fue cortar el suministro de agua, cortar los suministros alimenticios, los que de entrada generan una merma de salud, o sea, no pensemos que la salud se merma solo por una enfermedad, el dejar de comer, el dejar de beber agua potable, etcétera, todo esto te empieza a deteriorar y si a eso le sumas evidentemente y en efecto el problema de las viruelas y todo lo que se ha discutido en términos ya de la sanidad, sí definitivamente va a mermar a la población y pues le va a quitar fuerza para la defensa misma de la ciudad. Entonces, sí vamos a dejar que ese es un punto importante, pero no vamos a manejar solo la postura de que los hispanos trajeron la enfermedad y entonces se enfermaron los indígenas. También los españoles se enfermaban porque la sanidad también fue de ese otro lado, es decir, los españoles también llegaron a un escenario poco conocido, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado cuando viajamos a algún lugar, el que tú quieras, y que de repente comes algo o el agua del lugar no te cae bien o no sé, no falta. Ahora imagínate llegar a un lugar, la media selva, etcétera, y entonces no dudamos, bueno, no es nada más que no lo dudamos, había problemas también sanitarios entre los mismos hispanos. Bueno, a ver, se los pongo así, Sabin, simplemente imagínate un español que nunca ha comido pues unos taquitos con chile o algo así y ya con que te lo comas y no te cae bien al estómago, pues ya sabrás cómo les fue. Entonces si no cuidas bien esa situación mañana te deshidratas, ¿no? Entonces el lado hispano también sufrió de problemas sanitarios por la lógica de estar en un lugar, un escenario nuevo, comida nueva, enfermedades que también eran nuevas para ellos, simplemente que te picara algún bicho por ahí este, que te hiciera algún daño, en fin, o sea, siempre pensamos que la cuestión sanitaria en el escenario de la conquista tiene que ver solo con una viruela y la caída de Tenochtitlán, pero es algo más complejo que ya hay algunos estudios, aunque creo que sí valdría la pena que sobre todo los colegas que se han dedicado y especializado en la parte de la medicina prehispánica o de la conquista, etcétera, como que entraran más en ese tipo de aspectos, diría yo, más anecdóticos en los cuales la cuestión sanitaria iba más allá de solamente la viruela. Y el ejemplo más interesante también lo tenemos en que el mismo Cortés y su grupo, los pocos hispanos que iban con él, que eran cerca de 900 españoles, constantemente tenían que estar curándose las heridas, o sea, volvemos al tema sanitario, se tenían que curar las heridas y claro, por los combates, no falta el que se caía por allá y se iba contra una piedra y todo eso se tenía que curar y eso no lo podían hacer con medicamentos hispanos porque aunque los trajeran, seguro los traían, pero eso se acababa, entonces se tenían que adaptar al mundo mesoamericano. ¿Quién les proveía de eso? Los aliados indígenas. Entonces, según mencionan varias fuentes, el mismo Cortés, por ejemplo, cuando iban huyendo entre otros cientos o decenas de casos donde estuvieron huyendo por las diversas escaramuzas y demás, los tlaxcaltecas y no solo ellos, sino otros grupos indígenas que proveían de esta infraestructura les daban medicamentos indígenas y con eso se curaban y el mismo Cortés dice y entonces después de que huimos, por ejemplo, de la noche triste nos metimos en una cueva y no sé qué y ahí nos curaron así dice Cortés con un cuento de indio. O sea, ahí hay otro factor importante en el tema sanitario en el cual los medicamentos indígenas fueron la base para que Cortés y su gente obviamente sus propios aliados que ya lo conocían los mismos indígenas sabían oye, ya le picó una serpiente a este pues ponle esto o ya le picó tal bicho pues ponle aquello sin eso Cortés no hubiera durado ni un mes ni Cortés ni su gente ¿sí? Entonces en términos sanitarios como puedes ver es algo todavía más complejo que solo el tema de las viruelas y todo esto y a pesar de este tema sanitario porque no es como lo único que engloba todo este contexto también está la parte en el proceso de que aunque la ciudad muchos comentan pues no tenía murallas no estaba cerrada pero por la forma en que estaba ubicada la conformación topográfica pues en su momento funcionó como una defensa ¿no? por estas asequías de los pequeños ríos en esta parte ¿qué nos puede compartir de esto? ¿qué tanto benefició la parte topográfica a Tenochtitlán? Pues sí mira tiene varios valores interesantes recientemente publicé algunos textos al respecto mucho se ha discutido y se sabe en el escenario mesoamericano que la mayoría de las ciudades prehispánicas incluyendo por ejemplo Teotihuacan que es una ciudad mucho más antigua que Tenochtitlán y ahí habitaban los teotihuacanos porque mucha gente piensa que eran los mexicas también y no bueno los teotihuacanos en fin muchas de las ciudades también correspondían a la cosmovisión mesoamericana en el sentido de que digamos todo lo que era la geometría cósmica mesoamericana terminaba materializada en las ciudades dividida en cuadrantes y demás entonces Tenochtitlán respondió un poco también a eso es decir por un lado tenemos la ideología y la cosmovisión transformada en una ciudad como era tradición mesoamericana pero también nos preguntamos si de alguna manera los mexicas al final al ser una sociedad militarista también pensó como bien comentas estratégicamente o sea se oye muy bonito que todo lo conformaran por la cosmovisión pero a la hora de los chanclazos pues mucha cosmovisión no te va a ayudar a la hora de defender la ciudad entonces el punto clave es que era una ciudad lacustre entonces esto es también muy importante porque al final el asedio el asalto a la ciudad y toda la actividad operativa militar que se llevó a cabo para que cayera la ciudad pues como saben fue anfibia se le llama un operativo anfibio en el que participaron las canoas de defensa del lado mexica pues una amplia variedad de canoas que iban defendiendo la ciudad por el otro lado los bergantines de cortés más las canoas indígenas aliadas que eso siempre se nos olvida y bueno en ese sentido es importante porque los mexicas como ya sabemos la fundación de la ciudad o sea tenían por lo menos 100 años 100 años o más de no sé digo vamos a dejarlo en 100 años de una experiencia lacustre o sea era una sociedad que estaba acostumbrada a vivir en el lago comer del lago transportarse en el lago y obviamente sabían cómo defenderse entonces era una ciudad lacustre que no era nada extraño moverse en canoas y por lo tanto cuando intentan hacer el asalto a la ciudad pues ahora sí que ahora sí aplica el término de se movían como pez en el agua porque estaban en su propio terreno y entonces ahí sí viene la parte estratégica de alguna manera hay un punto clave que no se ha estudiado del todo hasta donde sabemos no es así pero habría que identificar en las fuentes si se dio un caso Tenochtitlán nunca había sido atacada nunca había sido atacada Tenochtitlán era la que atacaba o sea era la ofensiva era la que salía de Tenochtitlán y iba a atacar a otras ciudades pero hasta donde sabemos nunca hubo un ejército a las puertas de Tenochtitlán como se dio el caso de Roma ¿no? en algún momento y que permitiera es decir normalmente cuando en el ámbito de la guerra que son los temas que más estudio siempre las derrotas como le pasó por ejemplo al Imperio Romano las derrotas si eres un ejército profesional y una sociedad importante y activa y demás pues las derrotas te permiten generar experiencia y esa experiencia te permite por lo tanto mejorar tus defensas en el caso de Tenochtitlán como nunca fue atacada pues no es que dijera uy nos atacaron los hubo un repelimos el 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 ataque pero vamos a mejorar nuestras defensas aquí y allá y ponemos murallas o sea no pasó eso entonces algo muy importante que yo he visto es que al final como dicen para hacer la primera vez que fue como dice el dicho este debut y despedida ¿no? en el caso de la de la defensa de Tenochtitlán pues no lo hicieron tan mal ¿no? o sea al final si fueron derrotados por múltiples factores ya ya estamos hablando del caso sanitario pero para haber defendido una ciudad que nunca había sido defendida pues no estuvo tan mal pero claro el factor estratégico que les ayudó mucho es su experiencia como una sociedad eminentemente lacustre y que por lo tanto Cortés ahora sí que Cortés se metió a la boca del lobo se metió a pues al al escenario que los mexicas dominaban que era el tema lacustre por ejemplo sí sabemos que tuvieron algunos conflictos como en el caso del señorío de Huitláhuac Huitláhuac no es solamente el gobernante no es el sol tlatoani también había un señorío un reino pues si le quieren llamar que el término correcto en Nahuatl de Saltépetl bueno tuvieron conflicto con ellos ¿no? sí tuvieron varios con la gente de Xochimil o sea si tenían conflictos militares de vez en vez en el mundo lacustre en esa cuenca de México entonces tenían experiencia para ello entonces ahí es donde yo vería un poco la parte estratégica defensiva de Tenochtitlán y repito Samantha no sabemos si solo fue conformada la ciudad con esta visión como más de la cosmovisión ideológica o si sumado a ello ¿no? o en ambos casos también tuvo un papel de interés urbanístico y estratégico para la defensa de Tenochtitlán ¿no? bueno cuando se presentara el momento que finalmente llegó ¿no? para todos los que apenas se están sintonizando estamos con el doctor Marco Antonio Cerbero Obregón hablando de los 500 años de la caída de Tenochtitlán que además antes de dar inicio antes de estar al aire le platicábamos doctor vamos a aprovecharlo y hacerle las preguntas va a ser casi casi un programa de lo que usted siempre quiso saber de la conquista de Tenochtitlán y nunca se atrevió a preguntar porque estamos haciendo varias preguntas que invitamos también a los que nos están escuchando si tienen alguna pregunta por favor nos la pueden hacer llegar doctor hablando de todas estas desmitificación de la caída de Tenochtitlán y lo mencionó hace un momento las canoas indígenas aliadas ¿qué tanto sí hubo traidores? ¿por qué es que se aliaron? se habla también de que estaban en molestia por el régimen tributario pero ¿qué tan de cierto es esto? sí en efecto bueno se ha dicho mucho que uno de los puntos clave desde el punto de vista de la inteligencia de Cortés ahí sí le tenemos que atribuir algo es que bueno desde que llega a las costas Cortés no tenía interés de conquistar ninguna ciudad de Tenochtitlán o sea no es que llegara Cortés desde el Caribe diciendo y acuérdense que en cuanto lleguemos a las costas el objetivo es someter a los mexicas no sabía ni quiénes eran no sabía de la existencia de Tenochtitlán eran campañas si le podemos decir entre comillas privadas que buscaban pues más recursos económicos y tierras o sea cualquier otro tipo de cosa pero el objetivo no era la caída de Tenochtitlán pero desde que llega y con toda la problemática que si quieren después platicamos de los sistemas de comunicación aquí lo que queda claro es que conforme Cortés se fue enterando de que existían unos mexicas de que había un tal Moctezuma que es el que controlaba todo por ejemplo hay algunas anécdotas muy conocidas en las cuales efectivamente cada 80 días los mexicas mandaban a un representante del Güey Calpichqui o sea del digamos el jefe tributario para solicitar eso los tributos de los pueblos sometidos coincidió que cuando él llega a las costas en la zona del Totonacapan en Sempuala iban llegando los representantes de esta de este personaje para solicitar el tributo a los totonacos y claro Cortés les dice y estos quienes son no pues vienen por el tributo no sabes que diles que tributo nada no porque ya no va a haber tributo y claro o sea todo esto eran llamadas de atención de alguna manera Moctezuma de que fíjate ya llegó alguien allá y que dice que ya no va a haber tributo en fin hay toda una historia ahí el punto es que poco a poco Cortés se va dando cuenta de que de que había un grupo que tenía sometido a varios pueblos no a cada rato le decían es que esto es de Moctezuma y esto es de Moctezuma y bueno quién es ese Moctezuma entonces poco a poco también los indígenas aquí esto esto hay que aclararlo los indígenas también se van dando cuenta de que este extraño ya no un dios si quieres pero por lo menos este individuo pues tiene intereses en común con ellos que es acabar con el tiempo conforme va avanzando toda la diplomacia y etcétera Cortés se va dando cuenta de quién es enemigo de los mexicas quiénes son aliados porque toda esa información quién se lo da a los mismos indígenas pero no es una información que le den los indígenas porque estuvieran al servicio de Cortés no, no estaban al servicio de nadie los indígenas se dieron cuenta que era un aliado entonces poco a poco dijeron bueno a ver ya estamos hartos de que porque los mexicas hacían cosas terribles o sea si se trata de genocidios matanzas y cosas los mexicas las hacían entonces tú imagínate 100 años de eso de que a cada rato llegaron a tu casa y oiga vengo aquí por el maíz y si no ya sabe lo que pasa pues claro que estaban hartos entonces vieron digamos que se empieza a fraguar en pocas palabras lo que yo llamo una suerte de macro rebelión mesoamericana que como pueden ver está insertada en una historia mesoamericana o sea no es que llegue cortés y entonces ya es la historia de cortés no es una macro rebelión mesoamericana que se empieza a gestar y en la que todo el mundo se da cuenta entonces conforme avanza cortés no eran solo tlaxcaltecas era todo tipo de grupo que estaba sometido a los mexicas y que de acuerdo a las fuentes no solo cortés bernal y todas estas fuentes que hablamos hace un momento te menciona que cortés decía y pasamos por el pueblo voy a decir un nombre ahí de san juan de las marmotas y este y me dieron como sabían que íbamos contra los mexicas dijeron yo también le entro y bienvenido y que necesitas entonces les daban gente le daban comida todo lo que tú necesites yo te apoyo porque 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 era un trabajo en equipo o sea era un interés común no olvidemos que para ese momento no es el México de hoy entonces ¿quiénes eran los verdaderos traidores? porque si los hubo ¿quiénes fueron los verdaderos traidores? para ese momento existía la también conocida como la triple alianza en el cual como su nombre dice era una alianza entre Tlacopan Texcoco y Tenochtitlan esos eran los verdaderos aliados todos los demás o bueno muchos de ellos eran enemigos ¿no? o eran gente conquistada porque claro había otros aliados quizá no al mismo nivel de la triple alianza como por ejemplo Cholula era un aliado de los mexicas pero en contextos geopolíticos estratégicos bueno el punto es que muy interesante porque claro cuando esto avanza Cortés se da cuenta que conforme más gente vaya sumando a su empresa pues es bienvenido hubo casos de algunas poblaciones como por ejemplo en Malinalco que no estaban ni en contra ni a favor de los mexicas ni en contra a favor de los de Cortés y su gente simplemente a mí no me vengan a molestar y empezaron a pelear contra Cortés pero no porque estuvieran a favor de los mexicas sino porque esto es esto es de nosotros y entonces sí había mucha hostilidad de los indígenas por lógica o sea a nadie le gusta que venga un extranjero y te diga oye vamos a hacer esto ¿no? entonces realmente era un hervidero geopolítico de alianzas de desacuerdos descontentos entre los mismos grupos indígenas estaba un hervidero y la gestación de una rebelión de una macro rebelión entonces cuando Cortés llega a la cuenca de México ya muy cercano después de muchas batallas y todo esto los texcocanos por ejemplo que ya quedamos que eran aliados de los mexicas los texcocanos sí son los que van a voltear bandera la gente de Texcoco que no eran mexicas eran otro grupo indígena sí eran grupos de habla náhuatl pero no son mexicas eran un reino o al Tepetl independiente le voltean bandera incluso ahí es donde se empiezan a fabricar los bergantines y al final parte del grupo de tropas indígenas que entra a atacar Tenochtitlán incluye texcocanos entonces ahí sí Tenochtitlán podría decir tú sí eres un traidor ¿no? no Tlaxcala no la malinche como decimos no ellos no tienen nada de traidores simplemente todos los grupos indígenas que como comentabas estaban en contra ya de las vejaciones que los mexicas habían hecho durante décadas durante años y pues era ahora sí que era el momento de rebelarse y eso no es nuevo en la historia no es nuevo en la historia porque a cualquier imperio en el mundo le pasó cosas similares ¿no? pues a nadie le gusta repito que vengan a decirte qué hacer y etcétera y entonces es obvio que dijeron pues como dicen popularmente de aquí soy ¿no? o sea ah van a ir contra los mexicas yo me uno ah yo también yo también pues órale y ese es el objetivo real de la llamada o de la mal llamada conquista de México el objetivo era que cayera Tenochtitlán que cayera el imperio mexica que acuérdate que el imperio mexica o acuérdense que el imperio mexica estaba conformado por esta triple alianza pero para cuando cortees y se da todo este escenario que ya platiqué realmente ya eran los mexicas los puros mexicas porque ya ni siquiera sus aliados estaban contra todos los demás mesoamericanos o sea la verdad es que al final como dice también el dicho les dan una sopa de su propio chocolate ¿no? y ahora sí que hablando de cosas prehispánicas ya ven que el chocolate es muy prehispánico pues les tocó su champurrado porque claro pues todo tiene una consecuencia si actúas mal pues es lo que va a pasar hasta acá se queda como como este moraleja ¿no? entonces en ese sentido los mexicas van a recibir esto y claro ellos no esperaban bueno sí lo esperaban ¿por qué? ahora les voy a contar algo muy interesante ¿por qué? mucha gente se pregunta ¿y por qué no se dio esta macro rebelión antes? porque los mexicas no eran tontos repito los indígenas no eran tontos o sea tenían controlado toda una población tenían ciudades o sea eso no se hace tan fácil ¿cómo le hacían para evitar que estos grupos se rebelaran? pues como lo hace cualquier imperio o lo ha hecho cualquier imperio cada que se había se hacía una rebelión tarde o temprano intentaba algún grupo por ahí aislado rebelarse a veces también promovido por los mismos tlaxcaltecas que en efecto eran de los principales enemigos de los mexicas fíjense cómo eran los tlaxcaltecas estos lee uno y dice no estos cuates si eran mala onda ¿no? como ya dije cada que llegaba este interés de tributación llegaban los tlaxcaltecas y les decían no, no, no no les des tributo ¿por qué les vas a dar tributo? no, no se los des y si vienen yo me meto imagínate ah bueno pues entonces no les doy y entonces cuando algunas poblaciones por ejemplo en Veracruz sucedió en lo que era la costa del Golfo claro los mexicas decían si no me das tributo pues mano al ejército y obviamente ustedes creen que llegaban los tlaxcaltecas pues nunca llegaban o sea los dejaban a su suerte pero en este caso se veía que si había una unidad o sea ya había una unidad que obviamente los tlaxcaltecas dijeron por supuesto que te ayudo desde cuántos años he querido acabar con los mexicas y este y este es el momento entonces como pueden ver al final los verdaderos traidores quienes son los que eran la triple alianza de Tenochtitlán que se incluye a la misma Texcoco que Texcoco ni eran si eran nahuas porque eran nahuas ya lo platicamos porque vivían en la cuenca hablaban nahuatl pero en realidad eran reinos totalmente o señoríos totalmente independientes además de que hay algo interesante porque cada que hacían guerras como acabamos de platicar se daban los tributos al principio estos tributos se repartían entre comillas de forma equitativa al principio pero poco a poco Tenochtitlán pues se fue quedando con la mayoría y entonces pues claro al aliado no le gusta mucho hubo muchos factores ahí diplomáticos y políticos que finalmente hicieron que en este caso Texcoco se aliara a las tropas de Cortés y los aliados indígenas entonces por eso pensamos que si se trata de un de un verdadero traidor sería en el caso de Texcoco por poner un caso los aliados originales y verdaderos de Tenochtitlán la verdad que ya nos queda poquito tiempo yo creo que vamos a necesitar otro programa para hablar y tocar otros puntos porque con mucho gusto tiene muchísimo de dónde sacar y seguir platicando y escuchando y viendo todas estas pues diferencias lo que nos contaban en nuestras clases o lo que hemos aprendido a lo que ya está investigado y se ha ido y se va a seguir descubriendo y pues queremos cerrar con ahorita platicaremos así muy brevemente de qué se ha hecho o qué se va a hacer con los eventos académicos en este marco de los 500 años pero también pues queremos aprovechar porque por ahí hay una pregunta en el chat de Raimundo Juárez que hace la pregunta de qué tan relevante es lo que aportó Fernando Benítez en los Indios de México cinco volúmenes y la ruta de Hernán Cortés si muy brevemente nos puede con su experiencia comentar doctor sí bueno hay en general no solo Benítez sino hay muchas obras clásicas que recomendamos leer estudiar desde el punto lo único que sí recomendamos como ya lo dijimos al principio es tener cuidado tener cuidado de no caer en los dos extremos tanto la visión hispánica muy occidental pro cortés pro España pero también es igual de malo el otro lado pro indígena en el sentido anti hispana pensando que los españoles son solo los malos de la película en la historia no hay malos ni buenos no es una película estamos hablando de la historia y hay que tomar los hechos como sucedieron la obra de Benítez y demás nos da una visión interesante sobre todo de los grupos indígenas desde una perspectiva también en cierto sentido este etnográfica y todo esto pero sí recomendaría acercarse a libros más recientes más objetivos por ejemplo la obra bueno para todos les recomiendo acercarse al proyecto de Noticonquista al proyecto de Noticonquista que lo pueden ver en redes sociales en el Twitter donde se producen varios trabajos relacionados con esto de una forma más objetiva libros como de autores como de Federico Navarrete y demás y en ese sentido ¿qué estamos haciendo en la NAWAC? que bueno no sé si por ahí iba también lo que me preguntaba Samantha nos preguntaba en la NAWAC pues hemos hecho varias cosas nos pueden seguir en la página del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad donde tenemos conferencias que están ahí ya en línea están grabadas hicimos hace un par de meses un seminario sobre historia militar de la conquista en la que participaron varios colegas entonces lo pueden ver otra vez en la página del CEICA también les recomendamos estamos sacando pequeñas notas en la página de la NAWAC estamos sacando pequeñas notas sobre el armamento usado en la conquista que esto también es un tema por demás interesante y bueno pues como dicen cacareando el huevo ya en breve sale mi nuevo libro está ya en edición a través de siglo XXI y de la Universidad de NAWAC va a ser una coedición sobre la historia militar de Mesoamérica y la conquista les adelanto la primicia aquí en su programa les adelanto el título se los adelanto o no se los adelanto bueno se va a llamar algo así como entre plumas y obsidianas una historia militar de Mesoamérica ya después les diré por qué se llama entre plumas y obsidianas que tiene un un porqué y bueno entonces está en edición y bueno pues obviamente vamos a recomendar el libro para quien sea de interés y bueno pues eso doctor muchísimas gracias doctor Marco Antonio Cervera coordinador general de investigación en humanidades de la Universidad de NAWAC México por toda esta información que nos trajo por todas las cosas que nos aclaró la verdad es que ojalá que podamos tener otra visita el tiempo como usted sabe siempre apremia y le agradecemos muchísimo el tiempo que estuvo con nosotros así como yo también agradezco el tiempo no nos da a veces para hacer todo lo que queremos y yo quiero agradecer a Bibliohertz el tiempo que me dio en este programa es mi último programa el día de hoy pero hay mucha gente a la que tengo que agradecerle espero que no se me pase nadie por favor me siento en la entrega de los Óscares espero que no se me pase nadie de agradecerle pero Rocío García Mercado muchísimas gracias por todo a tu equipo de Radio Anáhuac por todo lo que me dejaste aprender de ti y de las clases de radio a nuestros queridos invitados como el doctor Marco Antonio Cervera de los que aprendí muchísimo y que gocé en demasiadas entrevistas con todos ustedes a querido público que sin ustedes no tendría razón de hacer este programa a mi querida Samantha Garduño por todas las carcajadas que la pasamos en este programa también al equipo de biblioteca y a todos nuestros líderes que están aquí en la Universidad de Anáhuac gracias por esta oportunidad y bueno pues de todos modos por ahí nos estaremos viendo gracias doctor Marco Antonio Cervera este es un programa que la verdad es que disfrutamos mucho porque a veces nos intimidan temas de los que no estamos tan empapados y la verdad es que usted nos acercó muchísimo y nos lo trajo muy aterrizado para poder entender mejor estos 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán muchísimas gracias muchísimas gracias a todos un gran abrazo a todos los que nos están escuchando por el 1670M igual muchísimas gracias y pues nos vemos pronto doctor muchísimas gracias pues muchas gracias igualmente por la invitación y bueno pues lamento esto que dices de que ya también te va bueno que ya te vas pero bueno de todas maneras aquí estaremos a ver si para futuras entrevistas al respecto ¿no? y muchas gracias y bueno pues felicidades claro que sí gracias doctor sin duda estaremos esperando el libro para comentarlo difundirlo también en estas redes sociales y como siempre le decimos a todos los invitados aquí está su espacio para difundir esto que hablábamos no es importante conocer estos temas científicos estos temas de divulgación entonces todos los papers, documentos que podamos compartir para todos nuestros escuchas aquí en Biblioparets lo compartiremos muchas gracias hasta el próximo martes recuerden seguirnos en Spotify y en el YouTube y en el 1670 de am de radio.nova.mx hasta luego hasta luego gracias 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 por acompañarnos esto fue Biblioparets te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio every breath you take a la radio